de contrabando y los demás no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el mismo rara tanga que pide que lo conoce toca el himno de las doce para viejo la canción más deseada y la baila y la goza y la canta me gusta de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando y los demás no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el mismo rara tanga que pide que lo conoce toca el himno de las doce para viejo la canción más deseada y la baila y la goza y la canta la baila y la goza y la canta la baila y la goza y la goza y la canta ¡Gracias! ¡Gracias!